Estamos acá en la zona mixta Norse, estamos para TV Más, bueno, ¿qué nos puedes decir después de este partido? Y bueno, queríamos jugar para clasificarnos a la final, desafortunadamente hoy no lo conseguimos, nos faltó un gol y bueno, nos vamos con un sabor agridulce porque ganamos, pero no nos alcanzó para clasificarnos a la final. Bueno, muchísimas gracias, ahí está Norse, vamos a seguir conversando por acá, en este momento en la zona mixta, Darwin, bueno, coméntanos, situación un poco complicada, ¿no? Bueno, sí, primero que todo, André, la gracia de Dios, que por algo pasan las cosas, uno quería sacar resultados, no se pudo, quería por lo menos clasificar por primera vez en la Copa América, no se dieron las cosas y creo que hay que levantar cabeza y seguir trabajando, que tenemos un buen grupo. Tengo que preguntarte por la situación del penalti, el momento que entras, ¿qué te dijo el técnico Bolillo? Bueno, la verdad, ya había no entrenado eso, ya moviendo la confianza que era yo el que iba a patear los penales. ¿Eras tú la primera opción? Sí, claro, era la primera opción, ¿no? Por eso se hizo el cambio también un poco más rápido y creo que, bueno, no hay excusa, ¿no? Y hay que seguir trabajando en eso, mejorando y pasé mi primera vez, ¿no? Siento que en lo personal he tratado de aportar y seguiré aportando a mi granito de arena. Bueno, probablemente te haya tocado vivir este tipo de situaciones, viéndolo a través de la televisión, ahora te toca ser protagonista también de una selección mayor, empezando prácticamente un proceso diferente, ¿cómo lo asimila? ¿Cómo empiezas a vivirlo? ¿Qué se comenta en el Camerino de esta situación de Panamá? Donde parece que estás cerca en muchas ocasiones de alcanzar la meta, pero al final, nada. Bueno, no, la verdad es que, es que, como pasé mi primera vez, ¿no? Una alegría, una motivación, una gana de querer entrar al terreno, ¿no? Fue políticamente, pues, aportar a la hora de marcar, de buscar opciones, de crear jugadas, ¿no? Y, bueno, tuve dos ocasiones claras, ¿no? Que deberían de ser gol y, bueno, de eso aprendemos, ¿no? De eso aprendo en lo personal y, como dicen, ¿no? Partidos que veía a través de la televisión, como le comentaba a Blay y a varios compañeros antes, ¿no? Que un día como hoy lo teníamos que ver a ellos y hoy estamos con ellos compartiendo el Camerino y, bueno, siento que todos los jugadores mandaron el respaldo del Camerino, más motivados y que todavía no se han acabado las cosas y que tengo que seguir mejorando.